El alcalde Alejandro Ochar anunció cambios para la Casa de la Selección Colombia. El estadio metropolitano tendrá una nueva cubierta y además tendrá un reforzamiento en su estructura. Lo de aquí es muy sencillo, lo de aquí es una obra de gobierno, de inversión pública, que ya se arrancó, ya con la firma, con el inicio de esta acta de obra, ya arrancamos, ya explicamos también que la inversión se supera a los 9.000 millones de pesos. Bueno, vamos a tener una cubierta tipo sándwich, donde vamos a tener una capa superior de aluminio, una parte interna de polietileno expansivo y la parte de abajo es acero galvanizado y es liviana, que le va a quitar bastante peso a la estructura. Aún así se le va a hacer reforzamiento a toda la estructura debido a los cambios de sismoresistencia. Iniciamos ya con la firma hoy de la obra y vamos a tener más o menos unos ocho meses donde no se le va a crear un perjuicio a la afición barraquillera, porque se va a hacer por segmentos, por módulos y los barraquilleros podrán seguir disfrutando del fútbol aquí con Junior. La última vez que fue remodelado fue hace ocho años para el Mundial Sud-20. El alcalde aseguró que el estadio estará a la altura con todas las normas sísmicas.